¡Ja! ¡Uh! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes quién llegó? ¡Ni que irí! ¡Alo loco! ¡Alo loco! ¡Atención! ¡Solo se admite el loco! ¡Alo loco! ¡Arriba a la fiesta! ¡Alo loco! ¡Aquitito! 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 Soy esa llama que nunca se apaga y que vive dentro de tu ser. Soy ese fuego que aunque he consumido un infierno desata en tu piel. Soy un incendio que vino a morir entre las olas de tu atardecer. Que aún sigo vivo en el dulce sonido, la voz de un recordó que vuelve a nacer. Fui ramadida y dejé de vivir pa' darte candela. Que siempre a tu vela se queda y te hace sentir. Porque tu aliento me aviva y mi leña suspira por ti, compañera. Y aunque tú ya no me quieras, mi tierra no apaga lo que yo siento por ti. Mi luz alumbra mi tierra como si fuera un candil. Y así te muestro el camino y te llevo conmigo hasta dentro de mí. ¡Ay de mí! De las llamas que apagaron las envidias y las mentiras nacó yo. ¡Oh, oh, oh! De cenizas en la arena y paso doble y incompletos cobro vida y vuelvo en forma de canción. Que no sé ni cómo fue, pero recuerdo de tu ser me despertó. ¡Oh, oh, oh! Y el calor de lo que yo siento por ti me trajo aquí pa' recordar que hubo fuego entre los dos. Fuego en tu interior, fuego por las calles, fuego pa'l que ya no tiene ganas de cantar. Fuego pa' los pies que hacen pasacalles, fuego pa'l que deja de salir en carnaval. Fuego al que no ve, fuego al que no sabe, fuego al que está ciego por las ganas de ganar. Fuego al perdedor que en su dolor perder no sabe, fuego a los aplausos que se entregan de verdad. Soplame chiquilla y dame la vida y aunque me pisen me apague el fuego. Pero no te queda duda que por ti pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego, pongo la mano. En el fuego, pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego, pongo la mano en el fuego. ¡Ole! 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 Esta letra que tengo... Ya te la bebía Eres mi asignatura pendiente siempre por febrero Me presento como cada año Ya llegó el momento, me matan los nervios Quiero que tú sepas que eres quien mantiene Vivo este fuego Vivo este fuego Y aquí me tienes con nuevos acordes Y otras melodías Ay, mi Algeciras Eres la dueña de mi inspiración En mis noches y días Y otro febrero Sobre tu tabla Para decirte cual enamorado Cuanto te quiero Cuanto te quiero Cuanto te quiero Aquí en tu Florida Donde aprendí desde niño En tu tabla Donde me pariste un día Aquí te traigo tu paso doble, cariño mío Perdóname si alguna vez no he sido Aquel coplero que tú te has merecido Pero tú sabes que nunca fui un mal hijo Que tuve mis motivos Y hoy ante ti me descubro Y aquí tienes mi comparsa Haz con ella lo que quieras En febrero manda tú Dueña de mis carnavales Tú eres quien tiene la llave Para volver a cantarte Si tú me apruebas Lézame ¡Soyed! ¡Soyed! ¡Es amor! ¡Esavi! ¡Es amor! ¡Chiquillo! ¡No me llores! ¡No me llores! ¡No me llores, mi niño del alma! ¡Tú no tengas pena! Aunque sé que la vida te cambia cosa del destino Que aunque no me tengas a diario como siempre en casa Juntito a tu hermano no te pongas triste cuando me despidas Que no es pa' siempre, que no es pa' siempre Si tú supieras que me parte el alma cada despedida en tu carita Veo la rabia y me dices, papá, quédate a mi venita Y vuelvo a casa solo y vacío Con vos te quiero clavando el sentido Que me dan vida y me lo guardo dentro del alma El amor de mis hijos Toda tu vida ha cambiado Yo que nunca he faltado de tu lado Solo te pido, cariño mío, quiero que entiendas Que aquí estará, que aquí estará, como siempre tu padre Cuento los días para estar a tu vera Junto a tu hermano y con menos a besos Tengo fundido en un abrazo Tú que eres todo un valiente Tú que eres mi superhéroe Pues mi único delito, tú ya lo comprenderás Es que me parieron hombre Y no te tuve en mi vientre Qué mala suerte la mía, qué mala suerte ser hombre Es que me dan vida Un abrazo 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 En vez de ese pala fe y a bambajetares y el rinconcillo Empiezan con los cubatas, con los tinto y la sangría Y luego a quemar de todo con la fogata Viene ese endía, de cuelga toda la noche Hasta las claras del día ¡Fuego! La gente del carnaval con sus cantecitos la noche entera Cantando a jesiras mares, los miserables y la ventolera Luego empiezan los saltitos cuando ya está cerquita el recorto Y es cuando me entra la risa, pues yo me parto y también me monto Y cuando pasa un ratito, se le cae a cara de bobo Porque acaban con los huevos más calentitos que los quesitos de un saco Ya te he dicho, vida mía, cuidado con quien vas andando Que en esta maldita vía, si no da que la están dando Por eso tú no me digas que no te estoy avisando Que Torque juega con fuego, ahí siempre se acaba quemando Que Torque juega con fuego, alto después se acaba quemando Mi vecina está fatal Mi vecina está fatal Se pega todas las noches Con la bolsa de basura Con tres o cuatro en mi mismo Porsche No para de criticar Y no se le escapa una Se sabe la vida entera De todo el mundo Una por una Se pone a eso de las nueve Y no acaba hasta la una ¡Fuego! Lo otro día corrió una irritación La hija, la gran puta Porque con tanto rajar se le fue el camión Y dentro la bulla Subió corriendo al portón Y cuando corrió aquellas puñaduras Gritó, ¡Ay, Carmen, por Dios! Aquí se han pegado unas curriuras Y dijo, yo lo averiguo Con cara de majareta Corrió, se subió la mano Y dijo, tranquila Que este gashón no es de esta torreta Ya te vicio, vida mía Cuidado con quién vas andando Que es esta maldita mía Si no das, te la están dando Por eso tú no me digas Que no te estoy avisando Que Torque juega con fuego Ahí siempre se acaba quemando Que Torque juega con fuego Y cuando después se acaba quemando Vamos allá, eh ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, eh! Dicen que cuando la llama se apaga Siempre queda un recuerdo de aquello que fue Que todo tiempo pasado es mejor que el presente Y que de aquellas cenizas ya nada puede volver Y aunque esa llama pareja que está dando Los últimos latidos de su vida Con solo un sufrir o levanta Para que ya resurja de un recuerdo y reviva Y de nuevo nacerán de mí la música y poesía Y unas letras para el pueblo que despierten rederdías Y que el tipo sea una excusa para reencontrarme contigo Que después de todo un año yo no te olvido Y te entrego de mi pecho una carta escrita a fuego Con ceniza y con la tinta pa' escribirte por febrero Si por ti yo ando con fuego por tu amor nunca me quedo Aquí está mi juramento Firmado a fuego Firmado a fuego Entre las brasas de mi cuerpo hay escondido un espigo Una farola, una gaviota, una red, una muradera Las manos rotas de un marino que fue quien las reventó Y las maderas de un barquito encallado en una playa En mi recuerdo hay escondido un sentimiento, una pasión Guarda un secreto en cada llama y un recuerdo en mi herida De todo aquello que a esta tierra alguien se lo arrebató Que te muere mi entraña Devolviéndome a la vida Me alimento de tu viento, de tu sal y tu mirada Tus suspiros que dan vidas y hacen hierro de mi llama El calor de mi recuerdo es el aire que respiro Que se funde en mi alma, por eso nunca te olvido Algecira, dime quién te hace daño el carnaval Y que mis llamas son puñales Yo le arranco el corazón Y déjame que yo inunde tu cuerpo sintiendo este fuego por el carnaval Agárralo y no lo suelte chiquilla, sentirás la magia de nuestro compás Y no podrás ya dejarlo aunque quieras Y no podrás olvidarlo sin ti Porque este fuego no quema De la que te hablo y la que te vuelve Más loco que yo Más loco que yo Antes de que todo acabe Y mi cuerpo se convierta en ceniza Otra vez La magia de mi teatro Y el cariño de mi gente Me den fuerza pa' volver Y ser Y ser el sentinela de tu copla Ser ese venenillo de tus venas Ser ese fuego que por ti no quema Y cada año sentirte a mi vela Y disfrutar contigo cojiditos de la mano Llenar de serpentinas cada calle de tu barrio Pintarle colorella los chiquillos por las calles Y hacer el carnaval que mi ciudad sea la más grande Te quiero tierra mía Llegó la despedida Contigo otro hebrero Cantando en cada esquina Te espera mi comparsa Soplame chiquita y dame la vida Y aunque me pise me apague el fuego Pero no te quepa duda que por ti Pongo la mano en el fuego Pongo la mano en el fuego Pongo la mano en el fuego ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!